Ok, vamos a darle Muy bien Ok, muy bien, vamos, perfecto Para arriba Perfecto Cállate los chicos Perfecto Ahora Muy bien Ya la eliminamos Y Adiós Ahora sí Ven acá Ahora Mierda Ahora Listo Ahora Ahora A su máquina ¿Qué pasó? O sea, creo que si lo hubiera usado para más tarde el movimiento especial Lo hubiera derrotado de golpe Iba a ser un hit KO o algo así Pero lo hicimos muy bien Pero la cagamos Pero la cagamos Cagamos una parte de la estrategia de Squiggly Ok A ver si Squiggly puede hacer otra vez un triple kill A ver Sin equivocarte Ven acá Ven acá Ahora Puta madre Puta madre Me eliminaron a mí Squiggly Puta madre No El Ayser es la única esperanza Muy bien Muy bien El Ayser contra Ah, su máquina va a estar complicada Muy bien Wow No Ya me eliminaron La hemos cagado otra vez Bien parda Por no Es que casi no usa el Ayser Y yo me equivoco a usarla Pero aún así Tenemos que seguir Tenemos que seguir con la chamba Así que Vamos contra la siguiente partida Muy bien Puta madre Oye, que eliminamos a una Vamos a seguir Ahora Ok Quitamos esto Vamos a cambiar Puta madre Creo que buge Ok Ok Vamos a quitarle la Modifeta Le quitamos los movimientos Y el Aguardio Listo Ya lo hicimos Ahora vamos a usar a El Ayser Por lo menos Para que tenga protagonismo Muy bien Ya Muy bien Ya No quiero hacer una masacre Este Peacock A ver Le eliminamos Perfecto A ver A ver A ver A ver Ven acá Ahora Mierda Cambio 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 Ya Huevo Ya 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 Mamates Ya Me Sientes Ennojar Es que me eliminaron Vamos a cambiar el Kigli Ya me hiciste enojar Ya, eliminamos a uno Mierda, 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 no Ahora Ahora Ok, eliminamos a uno Ya, me queda No, tengo maldición Vamos, 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 vamos Mátala, 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 mátala ¡Puta madre! Ya No me hiciste enojar, cabrón ¡Velocidad, Sónica! ¡Ahora! Adiós Perfecto Estuvo complicado por la pijo de su perra suerte La neta, me costó Ok Vamos a comenzar Este es Tengo que llegar a la bandera número 5 ¿Listo? Ok, bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Quémate! Le apretamos, le invitamos a una ¿Cambiamos? ¡Mátala, mátala, 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 Listo Cortes Listo Quiero llegar a la bandera Número 4 Es que quiero llegar a esa oleada 4 A ver si podemos llegar Muy bien Perfecto Muy bien Hay que buscar la manera de hacerle sangrado Ok, eliminamos Me eliminaron Ahora Puta madre Me hice una Santa Madriza Ahora Buena Lo hicimos muy bien Anil está súper rompiéndola Ya llegamos a la bandera 4 O sea Creo que sí Ya llegamos a la bandera 4 Como yo lo digo Pero Quiero llegar A la bandera 5 Pero voy a llegar A los 500.000 Para terminar con el video Ya que no tengo pensado Hacer como una miniserie Subirla semanal Ahí Pues va a estar complicado Pero O sea Haré lo posible De subir los videos rápido De Skullgars Pero tiene que tener apoyo A ver Ahora Cambio Puta madre Me hizo una buena Ahora El Calle OK Mierda Intercambio Ok Se está complicando más Este cabrón Perfecto Ya me estoy haciendo mucho daño Pero no se preocupe Yo mejor Así Mierda Mierda Ah sí Mierda Perfecto Ya la eliminamos No creo que funcione No creo que funcione Pues sí Una Dame Dame Mierda Mátame Perfecto Ya la eliminamos Ya la eliminamos Solo queda ella No me lleva a la vértebra Ok Cambio Listo 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 Hijo de puta ¿Cómo no hace daño? Vita la chingada No hizo daño Ya me hiciste ese nojero De puta madre Ya Hicimos muy bien Si llegamos a los 500 mil Perfecto Me costó difícil Créanme que me costó Muy difícil Pero lo logramos Espero que les haya gustado Este video De Skullgears Y Créanme que fue Bastante difícil Pero Voy a tratar de subir Los videos Por lo menos A la semana En jugar En modo de los premiados Para ver si Hacer un poco De retos muy interesantes Así que Será muy complicado Pero a ver si Podemos hacerlo En fin Yo soy el Arrici Y nos vemos Para el próximo Video De Skullgears Chicos Chéanme que fue Chéanme que fue